Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Cori, sean bienvenidas y bienvenidos de una vez más a este su canal donde le ofrezco contenido variado, tales como manualidades, decoración, limpieza, blog, videos de moda y muchas cosas más. Si esto que les digo les parece interesante, pues yo las invito a que se suscriban a mi canal, que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan videos futuros. Y en el día de hoy estaré decorando una de mis salas, dándole unos toquecitos de invierno porque en el estado que yo vivo aún está el invierno mis amores. Entonces vamos a darle unos toquecitos, ya ven que después de la navidad la casa queda vacía como salón de baile, como nosotros dijéramos en mi tierra. Y yo voy a estarle dando unos toquecitos, no le voy a poner tanto color porque aún falta la primavera y ahí es cuando me voy a emocionar, a ponerle de todos los colores como una piñata. Y mis amores, aprovechando que voy a limpiar un poquito mi sala, quiero mostrarles la vacuum que estuve recibiendo por parte de la compañía Bagot o Bagote, así se escribe Bagote. Me estuvieron enviando una vacuum, una vacuum robot para limpiar mi casa. Entonces yo la estaré probando el día de hoy a ustedes, dando mi reseña verdadera, a ver si me gustó o no me gustó, yo se lo voy a estar diciendo. Esa vacuum, chica, funciona con Wi-Fi y también funciona con Alexa. Pero vamos a abrir el paquete que yo estoy bien curiosísima por abrir ese paquete y yo me estoy esperando para abrirlo con ustedes, para que ustedes también vean conmigo cómo es esa vacuum. Bueno, mis amores, vamos a abrir ese paquete porque ya no me puedo esperar más. Y así es como viene el paquete y fue enviado por medio de Amazon Prime. Este paquete llegó en dos días, mis chicas. Y primero viene con esas bolsas de aire, esta tarjeta, y en esta caja es que viene mi robot, mi vacuum, que ahorita mismo vamos a estar abriendo. Viene muy bien empacada, muy asegurada. De verdad que tiene un 100, esta compañía Bagote en el envío. Primero viene esta espuma, el manual y este es mi robot, mi vacuum. Cabe mencionar que este es un vacuum inteligente que funciona con Wi-Fi. Tiene una aplicación en Android también y los teléfonos Apple que se puede descargar. La aplicación se llama Bagote, igual que la compañía. Y esos son los repuestos que traen mis chicas. Cuatro escobitas, esta es una cinta de seguridad que ya les voy a explicar cómo usarla. También, chicas, funciona con Alexa y le puede poner un nombre a esta vacuum. Por ejemplo, le puede poner Perla y usted le dice a Alexa que ponga a Perla a limpiar el área de su casa y ella solita corre y va a limpiar. Este es el control remoto que también trae sus baterías. Aprovechen los códigos de descuento que les voy a dejar en la caja de descripción que ellos me estuvieron dando unos códigos de descuento por si ustedes quieren comprar esta hermosa vacuum bagote ahora mismo. Y este es el cable de la corriente, mis chicas. Primero, vamos a ponerle las escobitas ahí en esa parte de abajo. Vamos a usar una y las otras tres las vamos a guardar porque son extras, son repuestos. Ya que esto ha ensamblado allí muy bien, vamos a seguir y esta es con la corriente. Vamos a conectar el cable así por la parte de abajo. Y esto ya está listo para conectarlo en la pared. Esta es la casita como yo le me digo a este corriente. La cinta esta de seguridad ustedes la van a colocar en el área que ustedes quieren que esta vacuum no pase. Vamos a prenderla por la parte de abajo. Y en el control inteligente voy a estar tocando los bordes. Y supuestamente si toco los bordes, esta vacuum solo irá limpiando los bordes. Y es lo que exactamente está haciendo esta vacuum bagote inteligente. De verdad que me está encantando porque me va a ahorrar el trabajo. A veces no tengo tiempo de estar vaqueando así muy minuciosamente cada esquina. Pero con esto lo voy a poder hacer porque yo voy a estar haciendo otras cosas en mi casa mientras esta vacuum va limpiando toda mi casa. Una de las cosas que me encantó que es muy detallista a la hora de limpiar y se mete en cualquier hueco. Por ejemplo ustedes aquí van a ver como ella se mete abajo del sofá. Que en otra ocasión yo usando la vacuum regular tengo que mover el sofá. Miren ahí se va a meter y va a vaquear toda la parte de abajo. Va a aspirar y va a salir por el otro lado y va a seguir limpiando. Vamos a presionar esta función que dice círculos. Pero también la podemos poner para adelante, para atrás, para los lados. Ponerle pausa. Este control es muy completo. Pero ahorita presionamos en círculo y ella va a estar aspirando sobre el área. Así en círculo va a dar de 3 a 4 vueltas hasta que aspire el último residuo de basura que queda en el piso. Ahora la vamos a mandar a su casita. Presionamos y ella sola se va para el área de cargar que yo la tengo allá conectada en esa parte. Ella sola lo busca, se conecta y ahí queda cargando. Cabe mencionar que usted puede programar la hora que usted quiere que esta vacuum empiece a limpiar su casa o cualquier área. También la puede poner por áreas. Y mis chicas, déjenme decirle que me ha encantado esta vacuum de esta marca Bagot. Y mientras ella termina de aspirar toda la mugre del piso, yo voy a mostrarles mi sala. Y estuve colocando ese adorno en esa parte. Acuérdense que ahí tenía ese cuadro y lo estuve poniendo en esa pared. También estuve moviendo esa planta artificial que yo la tenía a este lado y la pasé para la esquina. Y esta es mi sala que ustedes ya la conocen. Las mesas tienen un poco de polvo en el vidrio. Ustedes saben que siempre se mete polvo. Y estaré limpiándola así muy rápido con un limpia vidrio y una toallita Bounty. De la marca Bounty, mejor que diga. Una toalla absorbente, chicas, como ustedes quieran decirle. Y vamos a limpiar esta mesa aquí rapidito para empezar a decorar. Esta no es una limpieza profunda, mis amores. Ya que cuando quite todas las decoraciones de Navidad, yo hice una limpieza profunda en mi hogar. Pero más adelante estaré compartiendo con ustedes mi rutina de limpieza. Ahorita nada más estoy limpiando el polvo de las mesas y también la parte de la chimenea. Mis amores, déjenme en los comentarios qué colores van a utilizar ustedes para esta decoración de primavera. Déjenme decirles que hay muchos colores bonitos en tendencia, pero yo me olvido de las tendencias. A mí no me gustan las tendencias. Una porque es mucho gasto de dinero y no tengo, por cierto. Así que yo decoro del color que más me gusta. Déjenme ustedes en los comentarios qué color decorarán. Voy a empezar con la chimenea y voy a estar poniendo estas dos guirnaldas que son como de eucalipto, así estilo nevada, algo así. Tengo dos de ellas. También este florero transparente y estas flores blancas y solo las estaré colocando así dentro del florero, así. Y este lo voy a poner en la parte izquierda de mi chimenea de esta forma. Recuerden que no estoy usando mucho color. En la otra parte de la chimenea pondré estas dos decoraciones que ya se me olvidó en este momento el nombre. También en el centro colocaré esta retratera con las letras Home Sweet Home o Gar, Dulce Hogar. Y esto va a ser todo lo que va a tener la chimenea. En la mesita auxiliar estaré colocando estos dos portabelas que fue un DIY aquí en el canal por si les interesa. Estas dos velas en color gris y así brillantes, muy glam, que las estuve comprando en la segunda. Y en el centro, en la mesa de centro, colocaré esa hermosa bandeja que ustedes ya saben de dónde es. Estos portabelas que fue un DIY que les compartí y también colocaré dos hermosas velas gris. También estaré colocando este libro que fue un DIY que yo hice y este es un vasito del Dollar Tree en color gris. Y le quise colocar estas tres flores en color rosa palo. Y así es como va a quedar mi mesa de centro. Tampoco voy a poner mucho. En la otra mesa auxiliar colocaré esa bandeja, los otros dos libros y la vela aromática que fue de Burlington. Y esa huele muy bueno. Y también estaré colocando esa palabra que dice Blessed o bendecida. Y estaré encendiendo mi vela para que vaya aromatizando mi sala. Usaré esta colcha en color rosa palo y la doblaré a la mitad. Y la estaré colocando sobre el sofá más grande. Así de esta forma, en medio del sofá. Voy a estar usando este cojín en color blanco hueso y este otro que tiene toquecito de rosa palo y color menta. Los cojines los estuve comprando en la tienda Rose por $9.99. Me parecieron muy bellos y muy económicos. Y compré dos de cada uno y los otros los pondré en el otro extremo de mi sofá. Y quedará de esta forma. Yo estoy dándole la mejor forma a esta almohada, chicas. En el centro colocaré este otro gris para completar mi sofá. En el otro sofá pequeño de allá al fondo, en este que está aquí pegado a la chimenea, estaré colocando este cojín de color rosa palo. También es de la tienda Rose. Y amigas y amigos, es así como ha quedado la decoración de mi sala después de Navidad. Algo muy sencillo. No gasté mucho dinero ni tampoco puse color. Como les digo, ya viene la primavera que es cuando se usan los colores. Ahorita solo estoy decorando para invierno, se puede decir. Espero que les hayan gustado mis ideas. Si quieren checar los videos de los candelabros y los libros, pues yo se los voy a dejar aquí abajo en la cajita de información. No se olvide de darme un like si este video le gustó. De suscribirse a mi canal si aún no lo ha hecho. Y muy importante, que active la campanita de notificaciones para que no se pierda videos futuros. Y comparta con sus amistades para que sigamos creciendo. También no se olvide de checar los códigos de descuento por si usted quiere comprar la Vacuum Robot de la marca Bagot. Que está buenísima, se las recomiendo. Así es que ya lo saben. Bueno mis amores, muchísimas gracias por haberse quedado conmigo hasta aquí. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.